¡Suscríbete al canal! 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 una puerta ok estamos aquí buscando a ver aquí hay algo, a ver, a ver, ven acá oh, aquí está la salida no, 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 yo no soy enfermero, yo no soy enfermero ven con papá, no, gracias ya me voy, ya me voy ok, no me vayas a agarrar ah, ah, que, 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 ah sueltame, 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 bueno, bueno, sueltame, 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 sueltame oh, oh, acabo de matar al, acabo de matar al tío oh, ya, mejor irme, mejor irnos ok, vamos siempre aquí a ver, a ver, tranquilo no, no, tranquilo, camina camina, camina camina, camina ay, un poquito un poquito un poquito ok, para saltar a ver, salta, salta salta no no no, no llegué carajos ahi esta, a ver, por fin por fin a ver, abre ok, aquí cae ay, ay uy, un bote de sangre uy, wey y este que pedos ok, hay algo hay algo clasificado ya esta no lo vamos a leer a ver ay, este wey creo que me me estruo, que pedos me estruo, que pedos vámonos vámonos pulsa para cerrar ok, pulsa para cerrar cierro, no, no es aquí no, es allá arriba yo lo sé que es allá arriba vamos allá arriba a ver ay, guardando 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 siempre que guarda pasa algo ok aquí este tipo me va a agarrar este tipo me va a agarrar yo sé que me va a agarrar por favor no me agarres no me agarres era de suponerse era de suponerse que me va a agarrar ya suéltame suéltame uy, suéltame 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 ok ok ay, no veo no veo no veo vámonos pulsa para evoltarte no, no me quiero evoltar coño y aquí que hago que hago que hago que hago a ver puedo seguir aquí ok ah ah recarga baterías coño recarga baterías coño ok acá hay un acá hay un algo para agacharse ay, 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 ay ya sé que pedos este pedos no se ve ya sé que uy ay tranquilo tranquilo soy tu amigo soy tu amigo soy tu amigo soy tu amigo a ver el doctor me dijo que si me mostraba la tecnología de un hombre en las caronas y aquí que pedos abro a donde voy a donde voy ok seguimos a ver vamos que hay una guardando a ver hay que seguir la sangre sangre ok bajamos uy demonios demonios está todo oscuro nunca vayas ahí así es que nunca iré ahí nunca iré nunca iré a la oscuridad vamos a seguir la sangre ok ok oh oh shit oh shit oh shit que dice ok por el hoyo por el hoyo por el hoyo por el hallo por el hoyo por el hoyo Oh, no No, hay música tensa Hay música tensa Hay música tensa Oh, ¿dónde caí? Ok Venga, venga Coño, coño Encuentro la forma de salir de las alcantarillas Ah, ¿qué? Guardando, encuentro la forma de salir de las alcantarillas Ok, estaba ya agachado, coño Joder, hay luz Hay luz Seguimos, seguimos corriendo Vamos, corre, corre, coño Corre, corre, corre Agáchate, así, a la luz Luz, 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 luz Por favor, luz Luz No veo nada, no veo ningún carajo Coño Coño Ah, recargué pilas A lo, a lo, a lo Demonios ¿Con qué se quita? Ya no sé ni con qué quitar la pila Corre, 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 corre Corre A ver Que hay algo Clasificado Agárralo Agárralo Joder Mira, que hay aquí Oh, es un corazón Oh, no, 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 no Corre 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 ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Corre, corre Corre ¿A dónde? ¿A dónde, coño? ¿A dónde? Aquí, a la luz 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 No, ahí sigue habiendo luz Sigue habiendo luz Oh, di la vuelta Coño Joder, joder Entonces tenemos que ir Aquí, aquí Aquí Coño Pasa 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 Ok, tío Joder Guardando No Siempre cae Gira las dos válvulas Para descargar el agua Siempre cae eso Ay ¿Qué pasó? Siempre que No Oh, no Corre ¡Élánchate! ¡Élánchate! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! No, aquí no puede pasar Está gordo No puede pasar aquí Ok Corre 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 ¡Venca! ¡Venca! ¡Ay! ¡Ven este gordo! ¡Ven este gordo! ¡Ay! ¡Está tapado! ¡Está tapado! ¡Está tapado! Corre ¡Venca! ¡Aquí está! ¡Ahí hay una puerta! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Corre! ¡No! 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 Luz, 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 luz Agáchate, agáchate Corre, 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 corre No me agarres, no me agarres No me agarres Ya lo perdí, lo perdí Aquí va a estar, va a estar aquí Desagáchate, desagáchate ¿Dónde está? No, no, no Corre, 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 corre Creo que aquí es, creo que aquí es No, no, no Corre, corre, corre No pueden pasar ahí A ver Abre la puerta Cierra Cierra Ok, aquí hay baterías Hay baterías Recoge baterías A ver Activa la bomba Acá hay una Me falta una, ¿verdad? No, no, no Va a salir y ahí va a estar Va a salir y ahí va a estar ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ojalá ya se haya ido Ojalá ya se haya ido Aquí hay una luz Aquí hay una luz Ok Entramos aquí Entra Entra, coño Entra, entra Coño Es que a este güey Por eso le suceden estas cosas Se traba No entra Aquí hay pilas, baterías Vamos a agarrarlas Vamos a agarrarlas Antes de aquí Ok Aquí está el otro generador Ok Ahora no se Usa la escalera Ok Ok Aquí está Por fin Encontramos la salida Vamos a ir Baja, baja, baja Joder Está muy Está muy hondo Ok No veo nada No veo ni puta madre Ok Ok Derecha Izquierda Derecha No Ok 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 Aquí hay una salida Por fin Por fin Salida Salida Ah Hay güey ¿Qué es eso? Aquí me estás esperando No Me van a matar Ah Se escuchan ruidos Guardado Guardado Corre Corre Salir de la cantarilla Salir 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 No te traves 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 Coño 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 Tío Hay música Hay música Aquí que es Cierra No debes tenerme miedo Veo que somos iguales Ahí está You still know what's real The doctor's dead You know this, right? The doctor's dead He even started working here Tengo que grabarlo Tengo que grabarlo ¿Qué tipo de experimentos does a dead doctor perform on living patients? That's the question Bien, ahí está Ahí está Ahí está Es la prueba Es la prueba Es la prueba Que necesito Ok 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 Baterías ¿No hay baterías? Baterías Baterías No hay baterías Bueno Me bajo Me bajo Abajo 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 Paso a pasito Paso a pasito ok, guardando, guardando joder tío, joder hay hay un hay un hay un baño de sangre hay un baño de sangre, que dice que maligua hay sangre, sangre que miedo, que miedo corre, 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 corre corre, 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 corre joder, joder coño aquí cae no, pensé que era baterías oh, se está poniendo oscuro se está poniendo oscuro ok, aquí hay aquí hay aquí hay algo no, no, joder joder me caga cuando hace eso, me caga ¿dónde está? ¿dónde hay salida? ¿dónde hay salida? aquí, aquí aquí me agacho me agacho, me agacho joder, se está poniendo oscuro se está poniendo oscuro ya no tengo baterías ya no tengo baterías ¿en serio tío? ¿en serio tío? ¿ya no tengo baterías? porque se ya no carga ¿en serio tío? no puede ser con razón ya no veo nada no puedo no puedo aquí 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 me voy me voy a ver no sé dónde me voy me agacho me agacho me agacho me agacho me agacho me agacho ya que hay baterías me cae las baterías vengo ok corro corro tengo una batería nada más tío tío cierra no, no recargaré no recargaré tío cierra tío no recargaré creo que me queda una me queda una ok ok está bien recargaré hay que hacer esto rápido tío a ver ok hay que hacer esto rápido oh no oh shit oh shit corre 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 hay que hacer esto rápido porque no tengo baterías no tengo baterías coño coño no hay que hacer esto no hay que hacer eso es rat que se o si es No hay una puerta Ok Cierra Cierra Ok Esto está tan tenso Coño, acá hay un librito Agárralo Ok Y... 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 ¿Dónde está la salida? Quiero salir, quiero salir Pero vamos a cuidarlos De la lancera, cuidado, atrás viene uno Uy... Uy, uy, vienen atrás, detrás de nosotros Y... A comer Y... Nos desresumimos ahora de la lancera Y... Ahí está Eso puede ser una táctica importante también El... 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 El...